¡Hola Steelers y fanáticos del Wellness! Nuestro cuerpo es una máquina perfecta que está en actividad las 24 horas del día. Si bien todos los mecanismos funcionan de manera autónoma, cada día debemos aportar nuestro granito de arena para que la máquina siga funcionando correctamente. Y una de las sustancias más importantes de nuestro organismo es el agua. Por eso hoy vamos a hablar de la hidratación. La actividad física constante y una dieta sana son importantes para envejecer de forma saludable. Sin embargo, con frecuencia nos olvidamos de que el agua es una necesidad básica para nuestro cuerpo y eso da lugar a la deshidratación. Hidratarse consiste en reponer los líquidos corporales que perdemos a través del sudor, al exhalar aire y al eliminar residuos de nuestro cuerpo. Si bien muchos de los alimentos que consumimos están compuestos principalmente por agua, como las verduras de hoja o la mayoría de las frutas y hortalizas, es importante que después de entrenar repongamos el agua perdida. Si hablamos puntualmente del ejercicio físico, tengamos en cuenta que, en una hora de entrenamiento se pueden llegar a perder hasta 2 litros y medio de sudor, por lo que una buena hidratación es clave para reponernos. Ahora, ¿por qué es tan importante el agua cuando entrenamos? Bueno, si alguna vez has probado el sudor, te habrás dado cuenta de que es salado. Esto se debe a que además de agua, también posee sales minerales, en especial sodio. Su falta puede ocasionar hiponatremia, que produce calambres musculares, debilidad y apatía y en situaciones más graves puede poner en riesgo la vida del deportista. Tomar demasiado sodio, en cambio, puede ocasionar hipernatremia, que es el nombre técnico para referirnos al aumento excesivo de sodio en sangre. Aunque el sodio es el principal electrolito para regular el balance hídrico corporal, al sudar también perdemos otros minerales, como por ejemplo, el potasio y el magnesio. Niveles bajos de potasio producen debilidad muscular y somnoliancia. La falta de magnesio, en cambio, produce espasmos musculares, calambres y rigidez muscular, lo cual puede provocar una lesión a la hora de ejercitarnos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debemos hidratarnos y qué debemos tomar para recuperar esos minerales perdidos? Según las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina en los Estados Unidos, determinaron que una ingesta diaria adecuada de líquido es aproximadamente entre 3.7 litros para los hombres y 2.7 litros para las mujeres. Si bien este número es un clásico, beber agua no significa que nos estamos hidratando correctamente. Es decir, ¿recuerdan los minerales que mencionamos anteriormente? Bueno, no toda el agua que bebemos contiene los minerales que perdemos. Es por esto que muchas veces debemos recurrir a las bebidas isotónicas. Las bebidas isotónicas ya tienen en cuenta estas necesidades y agregan estos minerales mencionados. Además, también agregan hidratos de carbono para mejorar su absorción a través de la membrana intestinal. Este tipo de bebidas suelen estar compuestas por agua, carbohidratos simples, como la glucosa y la fructosa, o carbohidratos un poco más complejos, electrolitos, como el sodio, el potasio, fósforo, cloro, calcio y magnesio. Y además, también podemos encontrar algunas bebidas con vitaminas, aminoácidos y probióticos. En el mercado hay muchas bebidas que ofrecen diversas combinaciones para reponer las sales que nuestro cuerpo pierde. Por lo tanto, son una excelente alternativa a la hora de hidratarse. Ahora veamos algunos consejos para una hidratación correcta. Número 1. Ingerir líquidos antes, durante y después del ejercicio físico. No hay un momento preciso para hidratarse y no debemos llegar a sentir esa necesidad de beber agua. Por lo tanto, prevenir la deshidratación es la mejor medida de estar siempre hidratado y, por lo tanto, entrenar de forma segura. Número 2. Planificar adecuadamente las sesiones de entrenamiento. Elegir los momentos frescos del día y utilizar vestimenta apropiada. Si entrenamos a las 2 de la tarde con pleno sol, esto va a provocar que nuestro cuerpo sude más de lo que necesita. Y lo mismo sucede con la ropa. Ropa fresca nos va a permitir que el cuerpo se ventile de forma natural. Y de esta forma lo ayudaremos a que no produzca más sudor. Número 3. No ingerir bebidas alcohólicas, diuréticos o refrescos. Esto no es recomendado, sobre todo después del entrenamiento. Nunca debemos forzar la pérdida de líquido en nuestro cuerpo. Recuerden que el agua es esencial para nuestro organismo. 4. Saber identificar una posible deshidratación. La sensación de sed o sequedad en la boca, la fatiga, los mareos, el dolor de cabeza, son algunos de los indicadores de que tu cuerpo necesita hidratarse. Una buena hidratación corporal es algo muy importante a tener en cuenta cuando se realiza ejercicio físico, pero también cuando no se hace. El nivel de hidratación de tu cuerpo se puede evaluar de forma sencilla a través del color de la orina. Si el color es claro, esto significa que tu cuerpo esté hidratado. Cuanto más oscuro sea el color de la orina, más deshidratado estará tu cuerpo. Buenos hábitos de hidratación, consumiendo 2 litros de agua aproximadamente al día, ayuda al cuerpo a realizar correctamente todas las funciones vitales y a mantener tu calidad de vida en óptimas condiciones. Esto principalmente puede variar según tu peso y tu edad. Si quieres funcionar de forma correcta, debes comenzar por hidratarte de forma correcta. Hasta aquí un breve resumen sobre la hidratación. El tema es muchísimo más extenso, pero creo que este compacto les va a servir para tener las ideas principales sobre qué necesitamos a la hora de hidratarnos cuando entrenamos. Si te gustó este video, dale like, presiona la campanita para recibir la notificación de nuestro próximo video y comparte esta información. Puede ser útil para alguien que está comenzando a entrenar. Nos vemos en el próximo video, Steelers. Chau, chau. Chau.